Hola que tal chicos, bienvenidos a mi canal, espero que estén todos super bien No saben lo bien que se siente poder sentarme aquí, grabar y jugar con maquillaje con ustedes Bueno, y para el video de hoy vamos a estar jugando con maquillaje Estos maquillajes me llegaron hace como dos semanas Y realmente, miren, todavía los tengo en el empaque No los he tocado, no los he probado O sea que esto va a ser también un first impression Estoy bien ansiosa porque esto lleva dos semanas en mi escritorio Y no había podido tocarlo porque dije, no lo voy a tocar hasta hacer el video Estaba bien emocionada con esta colección de Kathleen Lights Y pues estoy loca por usar estos maquillajes y poder usarlos todos los días Así que nada, sin más preámbulos, vamos a comenzar con este video Primero voy a comenzar con mis ojos Porque como no he jugado con esta paleta, no sé si va a tener algún tipo de follow Se llama The Zodiac Y esta es la paleta, miren esta belleza La vi y me sentí bien inspirada Siento que puedo hacer mucha variedad de looks con ella Estoy loca de utilizar este color azul Estos dos me matan Así que voy a tratar de usarlo Voy también a tratar de usar la cantidad de colores mayor posible Y no tan solo eso, lo voy a tratar de utilizar toda esta semana Si es que voy a salir o si voy a ir a trabajar Para dejarles saber bien, bien, bien Si de verdad me gustó Así que si no lo han hecho, pueden seguirme en mi Instagram Como Yamilka R-O-D-Z Yamilka Rots Y en mi Instagram Stories voy a estar hablando más sobre la paleta Bueno, ya tengo mis ojos primed Voy a utilizar una brocha bastante grande y fluffy Y voy a ir con el color Libra Lo voy a llevar a toda la cuenca del ojo Con una brocha un poco más fina Voy a utilizar el color Sagitario Y con este no voy a depositar tanto pigmento Porque quiero tener ese violeta en el ojo Pero no quiero que sea muy intenso Voy a utilizar el color marrón que se llama Virgo Lo voy a depositar en la V externa Primero lo voy a presionar aquí en la V Y después lo voy a deslizar hacia afuera Para hacerlo más estilo cara Ahora quiero pasar a ir con este color que se llama Aquarius Piense en los ojos Por lo menos con este look se ve un poco más violeta Pensé que iba a ser como más azul Ven, este color tuvo un poco de fallout Por eso me gusta hacer los ojos primero cuando estoy probando una paleta así nueva Vamos a utilizar el color Pieces Vamos a usarlo en la parte de al frente de los ojos Oh my god Estos son el tipo de color que transforma un look 360 grados Con lo que me sobró de la brocha Voy a untar un poco de esos brillos Y mezclarlo con el azul que pusimos en el medio Quiero utilizar estos Supernova Shadows Tengo los dos colores que ella, que Kathleen Light sacó en la colección Este como Rose Gold es Consolation Y este como más oro es Astrology Creo que quiero usar este Pero yo quiero usar una brocha pequeñita Y crear como que una línea aquí Uh, me gusta Añadí unas pestañitas porque sentía como que el look Lo necesitaba Vamos a probar otras cositas de Colourpop Eso era todo lo que tenía que probar de la colección de Zodiac Signs De Kathleen Light Así que lo demás que voy a probar es cosas que salieron más o menos recientes En Colourpop y yo no las había podido probar Compré la base, el concealer y el polvo No Filter Setting Powder No les miento, yo soy malísima comprando bases y concealers por internet Soy un desastre Creo que la pegué con la base Pero con el concealer Vamos a tratar de que esto funcione, ¿ok? La base creo que más o menos la pegué Este es la número Light 45 Me dejé de llevar más o menos por los Neutral Tones El concealer Este es el Fair 04 Tenía miedo con los colores neutrales Porque se veían bien amarillos y opacos Y pensé que me iban a quedar oscuros Y pues me fui por la línea Fair Y escogí el número 4 de la línea Fair Y con todo y eso creo que me va a quedar muy claro Anyway, vamos a tratar de que esto funcione Vamos a probar la base Y la voy a utilizar de las dos formas Así me gusta hacerlo cuando voy a probar una base por primera vez Para dejar de saber a ustedes cuál es la mejor Hasta el momento con la brocha está aplicando Super Nice Es de una cobertura, wow, mediana Me tapó bastante las manchas que tengo por acá Este es el lado con la brocha Ahora vamos a hacer el lado con la esponja El lado con la brocha Creo que se ve un poquito más full cover No estoy diciendo que se vea mal Sino que estoy diciendo que con la brocha Van a tener un acabado más fuerte Que con la esponja Y así queda la base Se siente todavía un poquito mojada So, hay que sellarla Pero por lo menos se siente súper súper bien Se ve bien natural Y se ve un poquito satinada Se ve, se ve glow natural Así que por lo menos hasta el momento me gusta Vamos a ver cómo esto difumina Hasta el momento se ve bastante claro No exageradamente claro, fíjate Quizás quede bien Ya que tenemos este concealer tan claro Tenemos que iluminar la zona T del rostro Para que se vea todo bastante even Está quedando bastante claro Pero fíjate Podemos trabajar con esto Yo creo que con el polvo Va a bajar un poco la intensidad Pero hasta el momento Me gusta mucho la cobertura que tiene Tapó súper súper la ojera Y se ve bien brightening Así que hasta el momento me gusta Vamos a probar el No Filter Setting Powder Que lo compré en el color translúcido Y de una vez vamos a sellar el rostro con este mismo Ok, en lo que estamos baking Vamos a ir contorneando y bronceando este rostro Porque nos vemos más pálidos Como mi bronceador es Lash Contour Voy a utilizar este nuevo que compré De Wet n' Wild De la línea Color Icon Pero este es de la colección De Ice Dragon Fire Dragon Y este es en el color You're dragging me down Oh wow, qué hermoso Love it Desde ahora les puedo decir Que no tengan miedo Cuando vean estos bronceadores así De opacos Porque creo que los dos De la colección se ven bien oscuros Realmente cuando Lo usas en el rostro No son así de oscuros Y difuminan Súper súper brutal No tienes que pasar mucho trabajo Como mi blush quiere algo Bien settled Así que voy a utilizar este de Cargo Este es en el color Catalina Como mi highlight Voy a utilizar este nuevo que me llegó De Ciate Este es en el color Moondust Nunca he probado los highlights De Ciate Oh yeah Oh my god Qué bello Como mi lipstick Creo que voy a utilizar Lumiere 2 Para la parte de abajo De los ojos Voy a ir con el color Sagitario Que es el burgundy Que utilizamos en la cuenca del ojo Y lo voy a difuminar En toda la parte de abajo Y lo voy a conectar Con la línea externa Voy a poner un poco del marrón Llamado Virgo En la misma V externa Voy a utilizar El color Aquarius Que es el Violetita Y lo voy a poner En el centro Hacia adentro Y entonces Voy a utilizar otra vez El Supernova Y lo voy a presionar En la parte de adentro De los ojos En el lagrimal Oh my god I'm in love Les voy a dar Más o menos Mi review completo La base El concealer El polvo Thumbs up Me encantó A pesar de que el concealer Lo compré bastante claro Creo que el polvo Ayudó muchísimo A tone it down Y me encanta mucho Porque se ve bien Brightening Paleta de sombras Hasta el momento Depende al gusto Porque como ven Tiene muchos pop of colors Y quizás No es algo Que utilizarían En el diario Así que Si te gustaría tener Una paleta Que tenga Colores divertidos Pues entonces Las recomiendo Pero realmente No es para todo el mundo Y los Supernova Oh my god Love it Love it Love it Por lo menos este Que fue el que utilicé Hasta el momento Me gustó un montón Me gusta como le dio Ese look A los ojos Y de verdad Quiero hacer un look Con este color Que se ve super nice Es como un oro Tirando a verde Y creo que voy a comprar Los otros colores Que tienen color Porque de verdad Que me gusta mucho La fórmula Y si tenían en mente Probar O comprar Algunos de estos productos Ya saben Antes de comprar la base Que el concealer Sepan bien Su tono de piel Y nada mis amores Hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Y se hayan divertido Así probando Productos nuevos Conmigo Si les gustó Por favor Denen like Este video Si no lo han hecho Suscríbanse A mi canal Si ustedes me apoyan Y están más pendientes A más videos Como este Así que Hasta el próximo video ¡Suscríbete al canal!